Toda la vida me has dicho que no llegaría a nada. Pero entonces me hice paci. ¿Qué hiciste? Llamarme traidor. Y luego soltarme un rollo paternalista sobre que los pacis pasan de nosotros, los del bazar. Gracias por el voto de confianza, viejo. No hay nadie en este mundo que no me importe, viejo. Te demostraré de qué estoy hecho. Hoy, un tipo al que no conocía de nada se me acercó. Me dijo que si quería ser un héroe, estaba intentándolo en el sitio equivocado. Y que tenía potencial. Tú nunca me has dicho algo así. Dijo de vernos en el tejado de la vieja fábrica textil a medianoche. Y aquí estoy, como un idiota. ¿Qué estoy haciendo aquí? Igual quería demostrarte algo. Quería que vieras... Mierda, ¿pero qué? Ese tipo va saltando de edificio en edificio como una puta pantera. Mierda, mierda. No puedo dejar que me encuentren. ¡Sal, chaval! ¡Sé que estás ahí! ¡Soy Kilian! ¡Soy Kilian! ¡Ah! ¡Vale! A ver... En un principio voy a... Voy a hacer la... Aunque sea hasta el nivel... ¡No! ¡Cuáles! ¡Vale! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La gente se ríe de él. Dicen que es lento y no muy elocuente, pero es un auténtico genio. ¿De qué va ese examen? Nuestras cabras viven en jaulas porque se comen los cultivos, pero vivir en jaulas las pone tristes y dan menos leche. Así que se me ocurrió la idea de una valla electrificada con muy poco voltaje. Eso hará que las cabras estén bajo control a la vez que producen más leche. He llamado a este invento la valla eléctrica. Es un poco duro. Las cabras estresadas dan leche amarga. ¿En serio? ¿Las cabras se estresan? ¿No te estresaría si alguien te electrocutara y fuera directo a tu entrepierna? No, es un voltaje muy pequeño. No les hará más que cosquillas. Entonces, ¿cuál es el problema con este invento tuyo? Necesito piezas eléctricas. Las desmontaré para resistencias y otras cosas útiles. Me faltan algunas piezas y no son fáciles de conseguir. Me preocupa no tenerlo listo a tiempo. A lo mejor tú puedes ayudarme. Si las encuentras por mí, te daré uno de mis geniales inventos. Espero que no tenga nada que ver con cabras. No, algo mucho más interesante. Ya verás. Por lo que sé, se encuentran en dos sitios. Uno es una vieja ferretería en Fitzwilliam Place, cerca de la Torre de Agua. Alberto dice que allí tienen seguro. Pero es una zona oscura, lleno de criaturas transformadas. Tendrás que ir por la noche. ¿Y la otra opción? Lo que quede de las patrullas militares. Sede un sitio al sur de la herradura, cerca de la antigua subestación eléctrica. Veré qué puedo hacer, pero no prometo nada. Te lo agradecería mucho. Aiden, ¿qué tal ha ido, chaval? ¿Le has cogido el gusto a la vida en la ciudad? He ido aquí y allá. Sabes, las mejores fiestas están siempre en el centro. Y allí es a donde vamos. Se me ha ocurrido cómo llegar hasta allí. Te lo contaré todo en sitio. Nos vemos en el tejado cerca de la estación de metro principal. ¿No te acuerdas de mí? ¿O es que no quieres ganar pasta? Escucha, peregrino. Podemos montar una matanza, tú y yo. Solo necesito que me traigas remolachas, rábanos, cheribías... Aquí está. ¡Atrápalo, Ed! ¡Es un asesino! ¿Qué? Julian, Luke ha sido envenenado y Bevin dice que es por el agua que le vendiste. ¿Qué? Pero si yo no vendo agua. Mentiroso. Luke me dijo que se la diste tú. Lo que fuera que llevaba lo tiene berreando de dolor. Seguro que me echó la culpa a mí. Yo no lo llamaría pruebas exactamente, pero me ha estado intentando meter en asuntos turbios. No necesito saber más. Estás acabado, Julian. Un momento. ¿Tienes pruebas? Por supuesto que las tengo. El agua venía en botellas. Luke bebió agua de tus botellas. Cuando se lo cuente a Cal, te colgará. Bevin, espera. Te juro que ni siquiera vendo agua. Julian, como estés mintiendo, eres hombre muerto. Bueno, pues si no vendes agua, ¿cómo es que alguien se hizo con una de tus botellas? Pues conociendo al gilipollas de Luke, fijo que la robó. Y aunque así fuera, mi agua es pura como recién salida de un manantial. ¿Seguro? ¿Cómo la guardas? Compré botellas. ¿Y no hay forma de que se hubiera podido contaminar? Imposible. Marco, mi proveedor, siempre nos da agua limpia. ¿Entonces es una represalia? ¿Y por qué? Todo el mundo me adora. No he tenido enemigos en mi vida. Espera un segundo. Claro. Joder. ¿Y si fuera... Marco? Ese bastardo. Ahora que lo pienso, me la tenía guardada. Pero eso fue hace mucho tiempo. Da igual. Mira, vive sobre lo que solía ser un restaurante jamaicano al oeste de Vildor, en Haunfield Lane. Le cambié unos kilos de mi mejor harina por el agua. Demuestra que él envenenó el agua y la mitad de mi harina será tuya. ¿Puedes hacerlo? Supongo que puedo ir a ver. Y hay otra cosa, pero me da un poco de vergüenza. Puede que Hans tuviera una botella de ese agua. Pensaba que no la vendías. Y no lo hago, excepto a Hans. ¿Podrías advertirle? También está en Haunfield, un par de edificios más abajo. Hay algo sospechoso en este asunto, Julian. Más te vale estar diciendo la verdad o va a ser muy difícil poder ayudarte. ¿Qué pone que ponga esto? No, pero si ponga esto está mal. Acaba con la competencia. Ok, podemos mejorar cosas. Elige lo que quieras, hijo. Comprando eso nunca te equivocas, chaval. No, 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 no. A ver si busco, a lo mejor encuentro alguno, pero... ¿Qué pescadito? Entonces, a lo mejor si busco, encuentro alguno. Diles a tus amigos que vengan. Alguien como tú necesita lo mejor de lo mejor. ¿Has encontrado algo en el bazar que te haya gustado? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Joder. ¿Y qué ponía un títico? ¿No? Ah, tenlo. Gracias. Gracias. ¡Ay, coño, qué susto! Si termina ahí, ¿por qué? Es que te imagino literalmente así. Exacto, es que por eso me entiendo a ti. Porque le pones todo esto, porque es lo que tienes que poner. Y de repente dices, no, es lo otro. ¿Por qué es lo otro? ¿Por qué es lo otro? ¿Sabes? Pues eso es de ti. Por esto está así. Tiene sentido. Pero... Ah. No. Mola. A lo mejor no tenía cabeza. No sé si era padre. No sé si era padre. De acuerdo. Lo recordaréis cada vez que necesitéis un consejo, amigo. Una cálida palabra de ánimo. A mí no me pueden mezclar zombis y humanos en un mismo mapeado. Porque... Yo veo zombis. Y para mí, todo lo que se mueva a dos patas. Y minimamente se tambaleó un poco. A mí me da igual. A lo mejor se toma una cerveza. Para mí es un puto zombi. Y me da igual. Y me da igual. Camina dos patas y... Y hasta cojo. Lo mato. No es mi culpa. No es mi culpa. Fuera bromas. Puedes. Lo sé. No, no. Claro. Casi un accidente. Es que claro me lo pones. Al lado de esta peña. ¿Qué coño ibas a ver? ¿Qué te ha peñado? ¿Eran pandas? ¿Qué? ¿Qué? Wooo Ven. Hay un sitio. Vale. 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 Me gustan mucho los trofeos. En plan que los zombies se ven. Eh, eh, eh. Este sigue vivo. Venga, muévete ahora. Arrastrate. Venga. Venga. Su mierda. Hostia. No. 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 No.